Bueno, estamos inspeccionando parte de lo que es el avance del aeropuerto Aníbal Arap, inspeccionando donde va a funcionar en 15, 20 días aproximadamente, el tránsito eventual de pasajeros por estas dos plantas, porque el aeropuerto, la terminal antigua, en su momento improvisado, ¿no es cierto?, va a ser desmontado y van a empezar a construir la parte faltante. Entonces estamos verificando para que existan todas las comodidades necesarias para los pasajeros. 45% de avance físico aproximadamente, ¿no? Lo que estamos, lo mismo, cerca al 45 también el avance económico. Está previsto este aeropuerto entregarlo, bueno, fin de año, si no existe problema, y si existiría una ampliación seguramente se lo entregará en los primeros meses del próximo año. Hasta fin de año. Inicialmente era hasta mayo, pero por los problemas de demoler la terminal existente y por el traslado, por el hecho de que no se puede interrumpir la atención a los pasajeros, se ha tenido que hacer por partes, en tres sectores la obra, y entonces por ese tipo de cosas se ha ampliado hasta el 15 de diciembre, ahorita oficialmente la fecha de entrega provisional sería el 15 de diciembre de 2015. Bueno, va a contar con todas las instalaciones para un aeropuerto de primera línea, va a estar certificado por todas las instancias correspondientes, va a tener cintas para entrega de los equipajes, escaleras mecánicas, todas las facilidades, todas las instalaciones son para un aeropuerto de primera línea. Gracias. 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 Gracias.